Su oponente esta noche no requiere de mayor presentación, récord profesional, 48 victorias, 9 derrotas, 1 empate, 40 triunfos por knockout. Él pesó 148 libras para esta pelea de Linwood, California, coming out from the red corner, introducing the four times world champion, Sugar Shane Mosley. ¡El pudo, el pudo! ¡El pudo! ¡El pudo! ¡El pudo! Supervisa este combate el señor Luis Estancióla de Panamá. Jueces para esta pelea, Pablo Brands, Alex Marín y Eliezer Pérez, todos de Panamá. Árbitro de este combate, Julio César Alvarado de Panamá. Combate pactado a 10 asaltos. Bueno, ahí estaba el anuncio de estos dos peleadores. Vamos a decir entonces la cantidad de peleas que tiene. Patric López tiene 23 ganadas, 5 perdidas, tiene 0 empates. Busceador que nació en el... ...28, el 17 de abril, debutó en el 2004. ...1, 73 de altura, reside en Estados Unidos, New Hampshire, allá en Estados Unidos. ...lugar de nacimiento. New Hampshire. New Hampshire, y nació allá en Venezuela, en Cogedes. Se va a enfrentar a Gómez con mucha historia, 44 años, para... ...Sugar Chain Mosley, que viene de vencer a Ricardo Mayorga. Sí, señor. Eso fue en agosto que le ganó a Ricardo Mayorga el matador de un combate de revancha. ...44 años, como tú mencionas, Sugar Chain Mosley de blanco. Histórico, cuatro veces campeón del mundo. Le ganó a Oscar de la olla dos veces. Sugar Chain Mosley. ...con Pacquiao, con... ...con... ...Los Álvarez, con Floyd Mayweather, con los grandes, Miguel Cotto también. ...Bernon Forrest, dos veces. Ese fue el que le quitó el invicto. Sí, señor. ...Winky Wright también. Tenía 38 victorias hasta el momento. ...y tuve un peleón ese con Winky. Sí, señor. Dos veces. Vamos a ver. O sea, el que fue... ...el matador Mayorga también, ¿cómo mencionas? Bueno, vamos a ver, vamos a vivir en Estados Unidos, ¿no? Chain porque desde nacido allá. Y... ...Patrick López ha hecho todo, prácticamente todo a su cargo. Sí, señor. Vamos a ver qué pasa. 44 años, George, tirando la mano, ¿no? Sí, señor. Tiene buen físico, Mosley, ¿eh? Sí, sí. Y se nota un hombre trabajado. Trabaja, trabaja mucho el gimnasio. Sugar Chain, Mosley. El de blanco y azul. Cuatro veces campeón del mundo. Campeón ligero, campeón... Campeón de Welter y Super Welter también. Hacia adelante, Sugar. Ante este rival, el elegante López. A ver. La elegancia de López, entonces, en esta pelea. Este es el mismo empaque corporal y muscular, se ve muy superior. Un choque, un choque de cabeza involuntario. Sí. Un señor parece que está sangrando. Sugar Chain, Mosley lo mandan a la esquina. Un corte está sangrando a Chain, Mosley. Y no lo podía creer. Chain, Mosley dice, yo no soy, dice. Yo no sé, pero sí es él. Y Patrick López tiene, tiene... Me parece que no es tan... Tan elegante, dice. El corte... Bueno, el corte siempre va a ser poco elegante, George. Sí. Sigue la pelea, no pasa nada, dice. No parece de grandes proporciones. Así es. Sigue sangrando. Pero tan grande. Correctamente. Es al inicio de la ceja, parece. Sí, correcto. Es a la derecha. Y Patrick López no tiene ninguna muestra de nada. Se va a ir Patrick López a buscarlo. Señor. Él no tiene nada que perder, George. No, señor. Para él ganarle a Mosley sería una hazaña en su carrera. Y Sugar lo sabe. Y va hacia adelante Mosley. Ahora, ante este elegante boxeador de Venezuela. Conecta con esa izquierda Mosley. Sangrando Mosley. Intenta nuevamente Sugar. No. Contra la... Las cuerdas, el elegante López. Gran experiencia, Sugar Shane Mosley. 48 victorias, 40 knockouts. Sí, impresionante. Se va contra lo mejor del mundo, se puede decir, Sugar Shane Mosley. Lo llama, lo llama. Ahí trata de acabar esto rápido Mosley. Está fuerte. Está midiendo, está midiendo. Para soltarle la derecha, que en efecto la falla. La falló porque se la duró demasiado allí, al elegante. Pero López también le soltó a George. Así es. Por repetirlo, no tiene nada que perder. Para él sería algo maravilloso. Ganarle esta leyenda del boxeo como Sugar Shane Mosley. Bueno, la izquierda por parte del elegante ahora. Una izquierda elegante, de verdad. Dada al rondo de Mosley. Esto este de Max. De campeones sangrando Mosley. No hay respeto por parte del elegante. La campana le pondrá fin a este primer asalto. No se han hecho mucho tampoco No, no mucho de verdad Se va el primero entonces Amigos estamos Ya estamos con ustedes Esperando George que pueda suceder Parece que le han Le han parado La sangre estaba emanando Y empezamos en el segundo asalto Tiene que presionar López Tiene que jugárselo así Total Él aquí lo que haga es ganancia George Bueno, él lo ha hecho elegantemente al momento Saludos, saludos a mi hermano Randy Phil En sintonía de la calle 92.5 Saludos al gran Randy Le están cumpliendo en estos días Yo tengo entendido George 60 yo Ya me pasó en edad El gran Randy Phil hace rato Oye, George Hay que decirlo que No te puedes perder El programa número uno De la farándula panameña Suelta el Puichi Presentado por Franklin Ingrid, Jackie Y Mónica De una jueza Solo aquí porté Segundo asalto señores Ahora se hace un poquito más El anterior combate fue Fragoroso, interesante Se va con Esa derecha Pero Patrick Tiene que soltar más No suelta Patricio lo está pasando George Ahora sí Este es el segundo Entonces Pantanoco oscuro Allí para El elegante López Vuelve a sangrar Claro, va a sangrar Este es un punto Bastante Sí, apenas cada vez que lo toque Allí Sí, lo va a tocar Y va a sangrar Lógicamente Sugar Shane Mosley Viniendo aquí a Panamá Mónica venía aquí a Panamá Sí Y visitó inclusive el gimnasio De Roqueno Alcázar La pasa bien Sí Esto va a ser, la pasa muy bien Pero él quería pelear aquí Fue nada más de esto Y le consiguieron la oportunidad Sugar Shane Y ahí está Uy, la tiró ese golpe Allí El elegante No fue muy elegante ese golpe Lo falló Pero lo tiró Disfruta de la experiencia Vive, claro que sí Con Rock Abuelo Disfruta de la experiencia Adelante el elegante Piensa mucho el elegante Piensa demasiado Está elegante Está elegante Elegantemente combinado también Sí, sí Al igual que Mosa Bien ataviado Sí Y la combinación Otra vez Y como tú decías Cada vez que lo toque Va sangrado Sangra Sangra Bastantito Por eso lo que tiene Por eso Y se está tocando la herida Sí Él sabe que está sangrando Por eso que tiene que tratar De acabar esto rápido A esos golpes La derecha fue fuerte Pero la bloqueó Parcialmente allí El elegante López Van a llamar al médico Me parece George Sí, van a llamar Al doctor Oldemar Soto Que es el médico Encargado De la comisión De boxeo En el día de hoy Lo van a llamar Para que examine la herida No, creo que es para Parar tampoco la pelea La herida que tiene Mosley Un saludo al gran El gran Ponchitas Está como siempre Con nosotros Aquí muy cerca Y también para Marcelino Castillo Siempre está Ahí está Entonces atendiendo Y dice Sí, va a seguir Va a seguir El pleito Como tú decías No tiene pinta Todavía ser tan Dramática No amerita Que se para la tele Porque tendría que arriesgarse También más Solamente una reacción De árbitro El de Marzoto Más nada Pero Mosley Va a presionar Al elegante Lo va a buscar Lo conecta fuerte Con esa combinación Y se defiende bien El elegante Se lo quitó allí Equivando Esa Combinación de Mosley Cuenta la izquierda Cayó El elegante Vaya izquierda De Chase Mosley Lo retrató Está mal De verdad Sentido El elegante Dice que así Estoy bien Estoy bien Sentido Dice La verdad Estoy bien Estoy bien Quiñado Se dice Sí señor Lo retrató Con esa mano izquierda Chase Mosley Va por la naranja Casi se cae Y Mosley En la agonía Uy Un codazo Me da la impresión La derecha Combinado Con un codazo Si esto está Fejito Eso Lo busca Rápido eso Porque sabe Que va Que tiene problemas Con esa herida Lo conecta Y ahora Cuando se acabó El segundo Ya estamos Con ustedes Entonces Para este interesante Pleito Va a salir decidido Jay Mosley Acabar con esto A este tercer asalto Recuerda Vive Vive Disfruta Vive La experiencia Con Ron Abuelo Tercer asalto Y también Sangra El elegante López Por el tanariza Con esa trompaca Que le dieron Y ahora Cualquiera sangre Y ahora Hacia adelante Mosley Quiere acabar eso Combinando Sugar Chain Cuatro veces Campeón del mundo Está midiendo George Si señor El elegante Trata de defenderse Pero los bombazos Que está recibiendo No son consejos De verdad Lo conecta fuerte Mosley Trata de resistir El elegante Y a los costados Le está pegando Si señor No lo quiere dejar Salir de allí Quiere acabar rápido Esto Lo pone afuera Alvarado No se para Trata de responder El elegante Si señor No se para No tiene nada que perder Si es que juega Te la sueltas Uy De derechas abajo Por parte de Mosley Lo separa nuevamente Alvarado Este es el tercer asalto Nuevamente empieza a sangrar Pero un poco George Son diez asaltos La actividad Son diez Son diez Acá de la corrección Venía en estudio Son diez Brincando Mosley Falla el elegante Con esa mano izquierda Mosley sabe que es superior A su rival Si Él sabe que es superior El rival también sabe Que está ante un gigante Ante un monstruo Exactamente Y si bien tiene 44 años De todas formas El rengo corrido 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 Ha sido tremendo De verdad La experiencia que tiene El hombre como campeón ligero Hizo gran cantidad de defensa También Sugar Mosley Hizo ocho de defensa Al título ligero Si El rengo El 38 Que estaba No había impito Le ganó A un panameño También Demetro Ceballos Este señor Por knockout técnico En el 98 El 6 de febrero Con técnico en 8 Si Tranquilo Mosley Uy Que fue eso No hubo nada No pasó nada No pasó nada No pasó nada De la esquina De Le dice Que apure Que apure Aunque también El venezolano Está sangrando Fíjate Y también por ahí Por el mismo sector Sí Sí Ahí mismo Al inicio De la ceja derecha No pasa nada El elegante Patrick López De negro Su rival Cuatro veces Campeón del mundo Sugar Chain Mosley Que no se resiste A dejar el boxeo No señor Esa gente Como Evander Hollins ¿Se acuerda? Sí señor Como George Foreman George Foreman Esa derecha Bueno buena derecha Por parte Sí señor De Mosley Nuevamente la derecha Por parte De Mosley Pero está encima De él El elegante Se anima El elegante George Sí señor Y el elegante Ante mente Quien va a dar Sus golpes No hay caída No hay caída No hay caída Se desespera El elegante Chocan los guantes Los dos Se fue El asalto El asalto Patria y López De Venezuela De la leyenda Viviente Shane Sugar Chain Mosley Recuerda Vive 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 la experiencia Con Roca Abuelo Chocan guantes Empieza entonces La salsa Y el sabor Aquí en la arena Roberto La tenemos Campeón número 30 Amigo Sí señor Lo importante De la noche El campeón 30 De Panamá Yerrel Corrales Le ganó Al finalizar El undécimo Asalto A Juan Antonio El Mozo De la noche Finalizar El undécimo Hacia adelante Vale elegante Como una buena Izquierda Arriba De Mosley Lo esquiva Mosley Otra vez Si lo llama Se está animando Patrick Sí No pasa nada Se está Está respondiendo El venezolano El elegante Sin embargo Con mucha calma De Sugar Chain Vamos a ver Vamos a ver Fíjate Molly Debutó El 11 de febrero De 1993 Hace rato De verdad Le ganó Conocan técnico 22 años 22 años Prácticamente estar metido En la disciplina Ganó el título ligero De la FIB El 2 de agosto El 97 A Phillip Holiday Decisión de la FIB Decisión de 12 No va a más Y no va a menos Fin El título de la FIB De la FIB La derecha por parte De Mosley Se hizo 8 defensas De ese título Que ya ligero El 17 de junio Del 2000 Ganó el título Welter A Oscar de la Olla De edición dividida Hizo 5 defensas De ese título Sugar Chain Con el todo Con el todo Bien Pero aquí Se enfrenta Al elegante López Este domingo Te traemos La mejor acción De Rodeo Max Con el décimo campeonato Hoy Infanto Juvenil De Lazo A partir de la CPM No te lo pierdas Solo aquí Por Té Vamos 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 Buenos días A toda la gente Que nos vea Aquí por TV Max Mañana ahí Ahora sí Pude decirlo Es mañana Sábado Y hoy es viernes Bien Mosley Estrevenció Al elegante Elegantemente Se defiende El elegante Sí pero está bailando Un poquito Un paso extraño Sí un poco extraño Elegante Pero ahí está Elegantemente Trata de defenderse Aunque la pierna Le falla Al elegante López Buena derecha Por parte de Mosley Tiene que buscar la tarjeta George Porque se va a dejar En la próxima No me diga Todavía el sencillo Vamos a ver Pide parada Atacando Mosley Decididamente El estricto del ganado Está muy cerca Cerca también Sí señor El 13 de septiembre De 2003 Volvió a ganarle De la olla Por el título Super Welter Por decisión Shane Morley Último segundo De este cuarto asalto Señores Un asalto Que se va Rujo a la historia Aquí en la arena Roberto Durán La pelea Que va a cerrar El estelar De hoy Esta función Aquí en la arena Roberto Durán Estamos en el kit Este asalto entonces Se ha ido más largo De lo que muchos pensaban Jorge Sí señor Porque Vamos a ver Que hace Patri López Porque este elegante Ha salido Sí Respondó de verdad Sí No ha sido fácil Para nada Se va acercando Moni Trata de cazarlo Sí Moni lo quiere conectar Con un golpe No ha podido todavía A excepción del tercero Cuando lo pescó De verdad Con esa mano izquierda En pleno rojo Oiga saludos A Luis Alberto Delgado Y a su papá Emilio Delgado Viendo la pelea Hasta ahora Saludos Gracias Gracias En sintonía Viene corta De lunes a jueves Suelta el wichi Que llora Hay que tener Cuidado con Sector el wichi Son muchos que están pendientes De todo Así que Frank Mónica Jackie Ingrid De lunes a jueves Solo por aquí Por ustedes Cómo no Cuidado con la cabeza Le dice el estricto Alvarado A la izquierda Ahora de López El elegante Hacia adelante Mónica El patrón De pelea Por parte de él No, 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 no Pero fíjate que yo creo que el rival se le ha complicado más de lo que se esperaba De lo que se esperaba Es también con guardia azul Algo complejo Sigue algo que sangrando Otra vez casi te da con la cabeza Dice nuevamente Alvarado Cuando la amarra empieza a enredar el combate Y se le va acercando Y se le va acercando Mónica Para tratar de conectarlo ahí Pero atento Patrick López Y hacia adelante va Patrick el elegante Y el señor Falló Mónica Esa derecha Esa izquierda Con todo Hay que soltar el elegante Como decimos Él no tiene nada que perder Si él gana esta pelea Se cotiza Puede hundir un barco Un transatlántico aquí Si le gana Sugar Independientemente Que diga cuando tú atrañes Todo lo que tú quieras Una figura Del boxeo Puja por un momento J. Monty también Que sigue sangrando Ahora le veo Una de sangrado Por un izquierdo George Y si ves El rostro De Sugar J. Monty También comienza a evidenciar El castigo El castigo que ha recibido No le ha sido fácil Para nada Esta pelea Ha sido un vistecín No, no, no Elegantemente Se ha defendido Patrick López Ha caído Elegantemente Si cayó Elegantemente Y así Viene que se ha incluso Maltratado el rostro De Ponce Que es de mismo Patrick López Correcto Gracias a toda la gente Que está con nosotros Oye, los alumnos De la escuela de fútbol Ustedes de Panamá Están viendo boxeos Como siempre Son muchachos Se va el asfalto Señores Te ve más noche De campeones También estamos con ustedes Un saludo para Finto, Cristian y Luis Finto Cancha Que está pendiente De la atención De TV Vamos a ver que pasa En este sexto asalto De esta pelea Que se está extendiendo Más de lo que Muchos pensaban Pensábamos Voy a incluirme Allí Ah, se va a incluir usted A Pido George Voy a incluirme allí ¿Qué pensaba acá? Oye, yo tengo que decirlo Señor No ha sido así Y se le complica A Sugar Chain Mosley Que aunque domina La pelea Porque topó Su rival Inclusive Porque este rival Se le ha parado Ahí de frente También Y Alán Estaba a sus golpes Ahí chocaron los dos Lo pone aparte Allí Julio César Alvarado Este es el sexto asalto Son diez de actividad Hoy Ya que terminar Que acabaron Los diez asaltos Es algo Que puede estar La sumida ¿Cómo no? Cuidado Uno nunca sabe George Pero yo creo también Que William El tiempo ya Pasa su factura Sí, claro No, no Unos diez años atrás Esto se acababa pronto Por favor Pero hay que entender Que el tiempo pasa Otro golpecito Allí de cabeza Sí Estoy viendo De la experiencia Y bueno Lastimoso George Porque un jugador De esta categoría De ese campeón del mundo Sería hermoso Que se retirara En un buen momento Sobre que no Queda triste Recuerda Exactamente La pelea de corto Alvarado Nueva Mente se interpone Este es el sexto Son diez de actividad Fallaba 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 todo Ahí el elegante Si el elegante Se entreve O en la izquierda El elegante Ahí Creo que decía Tiene que soltar Más esa izquierda Porque a veces Porque a veces La derecha Pero no suelta Ese izquierda Fallaba Fallaba Ahora Mosley Falla el elegante También lo pasó bien A Shane Mosley Si lo quiere Lo respeta Por lo que Por lo que Ha hecho George Si Dejó Quiera que es Tres veces Capaz del Puyo Cuatro veces No Tres categorías Tres categorías Bien Izquierda Nuevamente De Patria Yo creo que Si Pati Se atreve Un poquito más Si Yo creo que si Lo complica Más todavía Tiene la Pantaloneta Mónlia Grabado Alguna figura Importante El museo El director Gilberto Mendoza Padre Hijo También tiene El punto José Sulaipán Correcto Parte de La gente Que está allí Bueno agradecido También porque Lo hayan traído Como no Quiere venir a Panamá Pelear Si le encanta Ya ha estado Antes Como te decía Sugar Mosley Shane Mosley Pero este rival Lo ha complicado Y en grande Este Elegal López A pesar No ha sido fácil Ataca Mosley Responde López También La campana Pondrá fin Este asalto Aquí en la arena Roberto Durán No cago las drogas Este asalto Poco a poco Llega A su fase Final George Vamos a ver Vamos a ver Que pasa Cada asalto Es una intriga De que pueda suceder Pero Patrick Parece que poco a poco Se lo va creyendo Pero el rostro De los dos Es evidente Y desde lo que ha sido Este combate Bastante hinchado También Sugar Shane Mosley Hinchado también En los pómulos Especialmente Patrick El Elegal López Pero creo que también La forma de su cara George Puede ser también Fue No Le dice que no Alvarado y a Mosley No haga eso Dice Da paso atrás El Elegal Se atreve un poco Un poquito más Como debe ser Yo creo que Pudo atreverse más El venezolano Este es el séptimo No consigue Mol Conectar El golpe Que él quiere No ha tenido Esa Esa claridad Tampoco Si bien va ganando No ha tenido Ese dominio Clarísimo La tuvo en el tercero Con esa mano izquierda Que entró clarito En el rostro Y derribó Al Elegal De López Pero de allí No ha podido Conectar otro golpe así No lo ha podido Desinfrar Por un momento Le complica la vida O con esa derecha Por esa izquierda Que tira A Patrick López Con todo De pronto No puede fina La mecánica Pero le aparezca Por allí Lo amenaza Que la va a tirar Yolo Lo que pasa Es que Lo deja sin distancia Sí señor Ariel Menese En sintonía También Saludos A Pepo También Saludos En sintonía Y TV Más Gracias Y la pelea Sigue el mismo patrón Prácticamente Por momentos Ataca López Por momentos Ataca Shane Mosley Pero Mosley Que es el hombre De la experiencia Basta De los campeonatos Del mundo Y los rivales A los cuales Se ha enfrentado Hay que decirlo No ha podido Todavía Conectar Como él quiere A Patrick López Y lanza fuerte Mosley Sí También López Ahí tiene un cero Sí Se conectan Los dos Ahí Fue buena la grecha Por parte de Mosley La pelea en corto En la zona de peligro Zona de guerra Uy El lardonazo Ese por parte De Mosley La zona media Se fue un arponazo De verdad Sí La sintió en elegante Elegantemente sentido Se recupera ahora El de Venezuela Y ahora el que se abraza Es Mosley Sí Nuevamente la pelea en corto Un rival que por momentos No le guarda ningún respeto A este campeón del mundo Último segundo Del séptimo asalto Otro asalto Rumbo a la historia Aquí en la arena Roberto Durán Creo que Max Se fue Pactada Pactada A 10 asaltos Tenemos Entendido Fue lo que dijeron Son 10 asaltos Estaba pactada A 8 Pero Se hizo un anuncio Cuando yo estaba arriba El ring Que eran 10 Bueno Es el octavo Mosley contra López En corto la pelea Los dos se miran Los dos se miden Nadie tira El elegante tranquilo Mirando a su rival Cuatro veces Campeón del mundo La izquierda Por parte de López Estaba con la derecha Lo pasa Clase de complicación Para Chivas Clase de enredo Complicado la vida Los jugadores con guardias Son así medio enredados Lo complicó totalmente Ni Mayor En su última pelea Pero este elegante Si lo complica Aunque López Cayó en el tercer asalto Creo que Mosley Ha dominado la pelea Si, si En línea Pero no le ha sido fácil Se habrá enredado La espera mucho también Como no No ha sido el pescadillo Esto este El pistecito de dos vueltas Listo para Para comer Este El elegante Patrick López Lo llavea Ahora Mosley Lo pasa Este es el octavo Después sigue la pelea Del Mica Concepción Antes Hernán Tyson Márquez La pelea del honor Sería ya La pelea del honor La tercera Y ahora Y ahora Como dice el dicho George La tercera La vencida A ver Eso en breve Falló El elegante Que trata de hacer Vuelve a fallar al elegante Tira un rombo Agalado Si, si, si Vuelve a fallar allí Se va caminando El elegante López Elegantemente Alte Sugar Chain Mosley 44 años Para Sugar Chain Mosley Si, increíble Muchos años ya Para estar Este tan duro Pero ahí está Si Mosley Si, fíjate Y su físico Bueno Ahí no pasa nada Ahí no pasa nada No hay caída Si Mosley Me permite la entrevista Al final Hay que ver Le voy a preguntar Que sigue en la carrera De Sugar Chain A los 44 años Si, verdad Pero que es la pregunta Que hay que hacerle Verdaderamente Si Que toda la gente Va a estar atento Porque usted Es una persona A la cual Ha habido Mucho por esa capacidad De expresarse En el idioma inglés Último segundo De este octavo asalto Trata de atacar Un poco más Sugar Chain Mosley Se defiende Y se entusiasma Fue la derecha Por parte de Mosley Se acabó el asalto Noveno asalto Este y otro más George Si señor Y vamos a ver Que hace Sugar Chain Mosley Fue de Sugar Chain Mosley Y se con la victoria Y por la vida Del KO Eso era lo que esperaba Todo el mundo Pero Patrick López Yo creo que entero Veo difícil La posibilidad De un KO Que puede pasar El KO Usted lo encuentra Efectivamente Pero Como no las cosas Las hago difícil Muy difícil Muy difícil Este es el noveno Entonces Lo recibía con esa izquierda Pero no pudo Tomar en pleno Y sigue Alvarado Que ha tenido que tomar Bastante Pero podría decirte bien El estrito de Alvarado Que tuvo una pelea De Chain Mosley Cuando todo Claro que sí Claro que sí Parte de esta noche Histórica Y también tenemos El ansiado Esperado Campeón Que viene después La pelea del Nica También Sí La última pelea De Mosley 29 de agosto Este año No cabe el 6 A Ricardo Mallorca Esa es buena Esa pelea Claro que sí Bueno Es cierta Por parte de Elegante El 10 de octubre del 2007 Ganó el título interino Welter a Luis Collán Para tomar su cuarto título En su historia Sugar Chain Mosley Sí Es un histórico Meditud Es que es lástima Que le ha tomado La decisión De retirarse Un montón Después Cuando te gusta Alguien Que a mí Tiene Tiene ¿Tú quieres perderla? Bonita A la izquierda George El Elegante No fue nada Elegante A esa izquierda Señor Lo trató de llevar ¿Cómo sigue? No, 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 no Sí, sí Elegante Responde Elegante Respondiendo Señor Y es lo que tiene que hacer Tiene que demostrar Lo sigue maltratando allí El Elegante Por el momento El de 44 años Sugar Chain Mosley Responde bien corto ¿Qué es lo suyo? Mosley La maña La maña La maña La maña La experiencia Claro El conocimiento Ahí lo recibió por la derecha Normalmente en corte una especie de gancho Y la derecha por parte del elegante En corto la pelea Se enreda por momentos el combate Este es el noveno Pero fíjate que se ve más entero el rostro Del elegante Falló, López Sigue el pleito Número 9 A un asalto que esto acabe Este elegante, fíjate Tiene pelea Ante Jonsito López Y ante el perro Angulo también Y este es el reconocido Este es elegante Combina Mosley cuando va a terminar este noveno asalto Se fue Amigos estamos con ustedes Último asalto De este pleito Chocar guantes me imagino Y eso nos indicará Sí Que es el último asalto Ya viene Choque guantes Sí señores Y le ha complicado Complicado el sentido Que no ha salido tan fácil Como pensaban todos No hay que decirlo Le ha complicado La vida de este rival La vida de este rival A Sugar Shane Mosley Que no ha podido extenderse a fondo Como él ha querido ¿Ve? A pesar de eso sigue atacando ahora En el último asalto El campeón mundial El orgullo de estar diciendo Yo soy Shane Mosley Señores Sí señor Tengo que acabar esto rápido Este boxador Mi pergamino Ya este es el último asalto Ya Mira pero Nada se emociona Bien bien El elegante con esa derecha arriba Mira el elegante Yo le llegué a este señor A los 10 asaltos Eso está fajando Patrick López Se la juega ahora Ya que más queda George En el currículum de López Está como te decía Pudecito López Perro angulo Y va a estar también Sugar Shane Mosley Sí ¿Ves? Bien Esa mano Cayó Cayó López Está sentido De verdad Dice que sí Que se va a levantar Bueno la verdad que Ha mostrado eso también Coraje Un golpe enredado Y también Enredado pero un golpe Sí Y va a salir acá En el último Lo va a buscar Amarra allí Lo conecta Mosley Y robando ambas manos Sentido El elegante Se va a caer elegantemente Resilido Bueno la derecha Por parte de Mosley Se va a caer Se cayó Amaratosamente Dice que no hay caída Venía enredado en la mano También allí Muy A la izquierda Cayó López Cayó cuán largo es Se va a levantar Esta sí es caída Esta sí vale Pero él quiere sobrevivir Él quiere sobrevivir Claro que sí Quiere tener orgullo Pero yo creo que Ya esto es cuestión de tiempo Y todavía falta mucho Lo montó acá en el alvarado Para ver cómo estaba Acabaron El chulo de Jay Mosley Va a salir Lo busca Mosley Combinando bien Se está cayendo El elegante Una combinación Por parte de Mosley La izquierda La derecha izquierda Cayó nuevamente Y se acabó la pelea La terminó Sugar Joy Mosley En el último asalto De verdad Una plegaria para él No le salió tan fácil No, pero le ganó El elegante Patric López Le ganó finalmente Era lo que se esperaba Aquí la sorpresa Que haya durado tanto Y allí va Con buen caballero A saludarnos Luego de esta disputa Quería López Sobrevivir Por lo menos Los 10 asaltos Del pleito Para decir señores Yo le aguanté 10 asaltos A este hombre Que tiene tanta historia En el boxeo Como Sugar Joy Con esta la segunda Contenta Felicia También sube La leyenda Roberto Manos de Piedra Durán A saludar A Sugar Joy Y tiene incluso En el suéter Roberto Durán Y hay un abrazo Fraternal De estos dos grandes Guerreros Uno como Roberto Durán Nada que decir Todo lo que ha hecho El museo Y este boxeo Ya en sus últimos Quemándose Sus últimos cartuchos Como se diría En buen Panameño Sugar El mundo Sugar Moseley 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 J-Boseley El busador Norteamericano Que tiene una victoria Amor Con las entrevistas Del gran El bilingüe J-Boseo ¿Qué es lo que ha hecho? El bilingüe